y preparados, nos vamos a ir con la maestra Marcela Palacios, responsable de COVID-19 del Hospital Civil de Guadalajara. Hoy un tema a tratar muy interesante, resiliencia ante la contingencia. ¿Cómo está mi maestra? Bienvenida, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, aquí estoy con mucho gusto. Bueno, pues vamos a platicarles a nuestro público, primeramente, ¿qué es la resiliencia ante esta contingencia? Adelante, la escuchamos. Claro que sí, mira, resiliencia es un concepto, si me escuchan, que se empezó a manejar a nivel psicológico, sociológico, a partir de los años ochentas del siglo pasado. Es un concepto que viene de la física y que habla acerca de los metales y de esta capacidad que tienen, que a pesar de someterlos a un calor extremo, no pierden sus capacidades, sus atributos, ¿no? Y esto en una persona pues significa que a pesar de tener problemas, a pesar de tener dificultades, estar en conflictos importantes, las personas podemos caernos, pero también tenemos la capacidad de levantarnos, pero no solamente de levantarnos, sino de levantarnos con mayores habilidades, con mayores aprendizajes y mucho más fortalecidos, ¿no? Entonces, en este sentido, cuando hay una crisis como la que estamos viviendo ahorita ante una enfermedad, ante un virus que no conocemos, ante una situación desconocida, tendremos pues la capacidad de salir adelante con un nuevo aprendizaje. Esa es la idea. Interesante y sobre todo lo que estamos viviendo ahorita, maestra. Ha habido demasiados cambios. Así es. Es normal, la Organización Mundial de la Salud nos dice que hasta un 50% de la población que está expuesta a un fenómeno como el que estamos viviendo, puede en algún momento desarrollar algún problema psicológico. ¿Qué quiere decir? Ansiedad, tristeza, desesperación, miedo. Y esto no debemos de entenderlo como algo negativo, como algo muy preocupante. Es una situación normal. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una situación que no habíamos vivido nunca, a la que no sabemos qué habilidades tenemos, de las cuales tenemos que echar mano, ¿no? Entonces, sí estamos vulnerables, pero al mismo tiempo también tenemos la capacidad de afrontar, ¿no? Perfecto. Ahora, ¿qué tenemos que hacer en un momento dado? ¿Lo aceptamos en sí? ¿Lo estamos aceptando? Sí, aquí hay que ser bien claros con esto, ¿no? Resiliencia no es la persona que nunca se cae, ¿sí? Al contrario, es la persona que se cae, pero que siempre va a tener esta posibilidad de levantarse, ¿sí? En este caso, ante la contingencia, ante lo nuevo que estamos viviendo, pues sí tenemos que echar mano de algunos recursos que sí tenemos, pero que como no se nos exigen a diario, pues a lo mejor creemos que no los tenemos, ¿no? Este, la la resiliencia, pues, nos va a permitir afrontar de una manera sana, siempre y cuando estemos en un ambiente social, en un ambiente familiar, este, que sea, que sea el óptimo, ¿no? Y necesitamos tres elementos básicos para, para trabajar con la resiliencia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hay que tener empatía, esto quiere decir darme cuenta de que no solo soy yo, sino que también están los otros, los otros también están viviendo una situación complicada, muchos han perdido seres queridos, no nada más han perdido de la salud, sino a personas allegadas, y no nada más es que yo estoy dejando de hacer cosas, o que yo ya no estoy pudiendo salir, o este, o mis planes a lo mejor se frustrarán, hay que tener empatía de lo que el otro le está pasando también, ¿no? Que puede ser, a lo mejor, este, más complicado que lo que yo tengo, ¿no? La comunicación asertiva también es muy importante. ¿Qué quiere decir esto? Pues generar canales positivos de comunicación, no solamente hablar de las cosas negativas, de las cosas frustrantes, sino de los aprendizajes que podemos, este, tener, este, de esta situación, ¿no? Y todo esto que nos lleve, pues, a la acción, ¿sí? A una acción de tipo solidario. Aquí yo creo que no va a servir ningún enfoque que se enfoque, que sea abordado nada más desde la perspectiva individual. Esto lo tenemos que abordar como comunidad, como sociedad. Los seres humanos somos seres sociales por naturaleza, nos necesitamos unos a los otros, y para poder salir de esta crisis tenemos que hacerlo de esta manera, de manera colectiva. Tiene toda la razón, nos tenemos que ayudar, ser conscientes de lo que está pasando, de la manera en que nos tenemos que cuidar también, maestra, porque esto es muy importante. O sea, que nosotros, nosotros somos responsables de todo esto, de nuestro cuidado y de lo que nos está pasando también. Entonces, hay que darle solución, pero en conjunto también. Así es, y esto tenemos que abordarlo primero desde nosotros mismos, ¿no? Exactamente. Y hay una serie de pautas que me gustaría compartir con ustedes, unas recomendaciones pequeñas, de cómo podemos trabajar con resiliencia a nivel individual, para que ésta se vea reflejado a nivel social, y entonces logremos pues entre todos salir adelante. Si me permites. Adelante. Primero, bueno, pues hay que hacer un trabajo de introspección. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues es una mirada interior con el objetivo de identificar cuáles son nuestras propias fortalezas, a reflexionar acerca de nuestro estado de ánimo, de cómo estamos, de no tenerle miedo a los sentimientos negativos, ¿sí? De no tenerle miedo al miedo, ¿sí? Es normal que tengamos miedo. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor no sabemos si mañana vamos a tener trabajo o cómo va a reaccionar la economía, si nos vamos a poder levantar, si no sabemos si estamos expuestos al contagio, nos podemos enfermar. Entonces, el miedo es una sensación válida en este momento, ¿no? Y hay que echarnos un clavado adentro de nosotros mismos para identificar pues qué estamos sintiendo, pero también poderlo transformar pues en algo positivo, ¿no? Otro punto se le llama la autoeficacia. Es una realidad que no podemos controlar lo que está sucediendo en este momento. Es muy frustrante porque es un virus que no conocemos, es un virus que todos los días nos llega una información nueva, ¿verdad? Lo que hace tres meses sabíamos, hoy ya no tiene mucha validez. Entonces, esto nos genera pues mucho desconcierto, mucha incertidumbre, pero la realidad es que no está en nosotros controlarlo, ¿no? Entonces, este, pero sí va a haber cosas que dependan de nosotros. ¿Y qué depende de nosotros? Pues seguir las indicaciones, ¿no? Sabemos, sabemos cuáles son estas medidas de prevención, sabemos que hay que lavarnos las manos de manera frecuente, sabemos que hay que evitar el contacto cercano, mantener esta sana distancia, no salir si no tenemos necesidad de hacerlo. Entonces, estas cosas que sí podemos hacer, que sí están bajo nuestro control, nos dan esta sensación de autoeficacia, es decir, estoy poniendo mi granito de arena para que esto termine más pronto, ¿no? Y creo que como sociedad de repente se nos está olvidando esto, ¿no? Que pensamos que es, bueno, si yo salgo tantito por una nieve, pues no va a pasar nada, ¿no? Pero a lo mejor somos millones los que estamos pensando lo mismo al mismo tiempo, ¿no? Entonces, esto ya no sirvió. Entonces, la autoeficacia es esta forma de sentir que tenemos cierto control para que las cosas salgan mejor. Y hacer esto significa, pues, seguir las indicaciones. Las tenemos muy claras y no se nos debe de olvidar que cada acción que nosotros hagamos tiene una repercusión positiva para que esto salga lo más pronto posible, ¿verdad? Otra recomendación, pues, es tener una perspectiva frente a la crisis. Es tener como referencia la idea de que esto es algo temporal. Esto no va a durar toda la vida. Sí, probablemente las cosas van a ser distintas de aquí en adelante, pero, insisto, podemos salir también fortalecidos de esto, ¿no? Hay que pensar en otras situaciones críticas que hemos tenido en el pasado para ver cómo las hemos resuelto y hacer uso, pues, de estas herramientas, ¿no? Yo tuve un problema hace tiempo. ¿Qué hice? ¿A quién recurrí? ¿Qué cosas hice para poderla solucionar? Y, bueno, esto es el momento también para recordarlo, ¿no? Ante esta crisis, ¿no? Este, es otro punto es quitarnos este miedo al futuro, ¿no? Sabemos que es normal, que es lógico que tengamos, pues, miedo ante un cambio, ¿no? Pero también hay que recordar siempre que los cambios significan nuevas oportunidades. Los cambios no necesariamente tienen que ser negativos. Esto es bien importante, maestra, yo creo que todo esto hay que tomarlo en cuenta y dígame, si la gente quiere tener ya una conversación directa con usted, necesitan ayuda, ¿a dónde se pueden dirigir? Sí, por supuesto, en el Hospital Civil de Guadalajara estamos ahorita con un servicio abierto a la población. Sí. Tenemos una página de Facebook que se llama Psicovid-19. Sí, correcto. Para que nos ubiquen ahí. Correcto. Y estamos brindando apoyo emocional a través de tres líneas telefónicas por el WhatsApp. Si me permites dar los números. Adelante. Mira, el primero es 332-647-6535. El segundo es 331-847-2420. Y el tercero es 331-569-1574. Estamos disponibles en la página de Facebook, nos pueden mandar un mensaje, nos pueden mandar un mensaje directamente a través de estas líneas, y con todo gusto nosotros los vamos a atender para acompañarlos en esta contingencia, de la que todos tenemos que salir fortalecidos. Así debe de ser. Gracias, maestra. Felicidades por toda esta orientación. Que estén muy bien. Un abrazo. Cuídense mucho, por favor. Igualmente, maestra. Feliz fin de semana. Bueno, con esto, ¿qué les parece? Vámonos.